Eso mi Chayo, esa actitud me gusta. Oye, tenemos en exclusiva para ustedes las imágenes de Alfredo Rios, el Commander de su video. Chequen ustedes nada más a la 1, a la 12, a la 1, 2, 3, lo que tenemos, les prometimos que las íbamos a tener y tenemos donde participa Diana Chiquete por ahí. Y tenemos estas imágenes. Vean, ahí está la Diana Chiquete actuando, tocándole la puerta al Commander. ¡Sírvale, Chayo! Ve nomás, ¿vas a querer o pa'l perro, Chayo? ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Ahí está Diana Chiquete en plena actuación. Y vean al Commander que también lo tenemos por ahí, señoras y señores, ya esperando que entre la muchacha. Como que le está tocando la puerta con una excelente y rica copita de vinito. Y vean al Commander, vean la cara del Commander. ¡A bárbaro! Y ahí está, vean, la dama queriendo entrar en acción. Este video próximamente aquí a través de En la Tele, de lo más nuevo de Alfredo Ríos, el Commander. Oiga y rapidito, las primeras fotitos que tenemos de tómate la selfie, échamelas para acá, compadre. Gracias a la gente que nos manda su selfie y que le gusta, bueno, pues que se vea acá en el programa, ¿no? Vean a esta personita que nos manda su selfie. Muchísimas, pero muchísimas gracias de verdad por mandarnos esta picture, esta fotito. Vámonos con la siguiente, mi queridísimo amigo Maceda. Miren, ahí está otra chica que nos manda fotito también. Muchas gracias por hacer lo posible, por estar con nosotros acá a través del programa en la tele. Tenemos una más por allí. Vean a esta chica guapetona que dice, me hago presente en el programa en la tele del vaquero. Chayo, ¿qué calificación le pones a esta chica, eh? Ok, me parece sensacional. Así es que tengo WhatsApp por acá que dice de la siguiente manera, vaquero, Pilar, saludos, buenas tardes, podrías complacer con el video de los salameños, chiquilla traviesa, soy Virginia Santos. Virginia Santos, saludos para ti, muchas gracias. Otro por acá dice, Pilar, me encanta tu programa, como siempre el número uno, felicidades. Tenemos otra foto por ahí, ¿no? Dice, un Pilar, qué rollo, saludotes especiales, gracias por vernos en la tele. Uno más por acá, rapidísimo, dice, vaquero, te veo todos los días en Hermosillo, Sonora, ponme un video de la caña, la caña, la caña, la gente de Hermosillo, Sonora, muchas gracias. Uno más por acá, rapidísimo, dice, buenas tardes, Pilar, qué guapo te ves, como siempre, mándame un video de los meros, meros de la sierra. Ya no tenemos tiempo, tenemos que despedir con el ganador, que son los Tigres del Norte. Recuerden que hicimos un agarrón en Facebook Live, en la página de TVP Los Mochis, Tigres contra Tucanes, ganaron los Tigres del Norte. Y yo me despido de ustedes con esto, que es la prisión de Folsom. Pásenla excelente, sensacionalmente bien. Hasta la vista. ¡Vámonos! Cuando era niño, mi madre me decía, hijo, no juegues con las armas. Y me dio su bendición. El tren viene llegando, ya lo puedo escuchar, no sé desde cuándo. He visto el sol brillar, porque sigo atrapado, viendo la vida pasar en la prisión. Avanzan los baños, que el tren sigue su marcha, sanan todo. Cuando era un chiquillo, mi madre me decía, las armas, hijo mío, no las quiero para ti. Pero le disparé a un hombre en rino, para verlo morir. Y el sonido del disparo en mi cabeza, todavía sigue aquí. Hoy pienso en esa gente, que ve en ese vagón, gastando su dinero en lujo y diversión. Y eso es lo que me torturan, saber que siguen su rumbo, mientras yo... Sigo en la prisión de Folsom, sin siquiera ver el sol. Aquí voy terminando, con gran desilusión, yo sé que no hay espacio, para mí en ese vagón, porque ya tengo asumido, que jamás voy a salir de esta prisión. Y ese triste silbido, nunca lo olvidaré. Nunca lo olvidaré. Nunca lo olvidaré.